Mujer, abre tu ventana, para que escuches tu linda canción Hoy, a la luz de la luna, más hermosa que nunca, aquí te vengo a cantar Aunque, interrumpa tus sueños, mil perdones te ruego, es de muy buena intención Hoy, que es un día tan grande, que escogí para darte, tu felicitación Felicidades, te lo digo en tu canción, y que te mande, mil regalos al cielo Yo quiero darte alma, vida y corazón, y que se cumplan, toditos tus sueños Por ser tan linda, serás siempre mi adorada, con solo verte, acaricias mi alma Si no te miro, me atormentan los celos, y grito que te quiero, no importa la distancia Aunque, interrumpa tus sueños, mil perdones te ruego, es de muy buena intención Hoy, que es un día tan grande, que escogí para darte, tu felicitación Felicidades, te lo digo en tu canción, y que te mande, mil regalos al cielo Yo quiero darte alma, mil a tres, y que se cumplan, no me atormentan los celos, yo quiero darte alma, vida y corazón Y yo quiero darte alma, vida y corazón, y que se cumplan, toditos tus sueños Corta la distancia